Y... ¿Qué onda mi bolito? ¿Cómo están? Yo me gusta el superhéroe y me cae chévera, lonísimo. Estamos con un nuevo videito para el canal para pasarla súper chévere. ¿Te gustan los jueguitos de carreras? ¿Te gustan los jueguitos de carros, de motos y yo no sé, extremos? Aquí este es el video, mi kin, y vamos a darle de una vez a nivel ultra y vamos al garage. ¡Ajá! Aquí tenemos las motos extremas. Quiero ver qué onda tenemos por aquí. Mira esta motito, este scooter. Aquí tenemos para comprar más motos. ¿Cuál será la moto más cara? Checamos a la bestia, esta motazo. ¿Qué marca será? No lo sabemos. Cuesta 80 mil pepas. Pero primero vamos con la moto más básica. Customiz. Podemos ponerle diferentes patrones. ¡Qué chibre, ¿eh? Voy a cambiarle al toque yo algunas cositas. Vamos a meterle unos rines color amarillitos. ¿Qué dices tú, mi kin? ¿Puede ser o no? ¡Hasta podemos cambiarnos de personaje! ¡Mira, mi causita, el Bob! ¡Habla bien, el Polinsanidín! ¡Ja, ja, ja! ¡La chiquilla! ¡Ay, ay, ay! Este vato puede ser... Oye, puedo poner hasta acompañantes, pero sin acompañantes esta vez. ¿Qué tal? ¿Te gusta mi motito o no te gusta? De verdad que yo lo veo bien padrino. Las tabas del pata me gustan más. Pero vamos a ver en right. ¡Qué facero! ¡Qué seren, bro! Estamos en medio de la nada, pero vamos a intentar hacer unas acrobacias bien padrinotas. Vamos a acelerar bacán. ¿Qué se puede hacer? Con esto cambiamos de cámara. ¡Qué chévere! Uy, ¿a dónde se fue mi compañero? ¡Uy! ¡Loco! ¿Qué tal salto? ¡Me voy a dar! ¡Chazo, maquina, gente! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Caballito! ¡Cuidado con la policía! ¡Imagínate! La policía lo chocamos y nos empieza a seguir. ¿Será que podemos asaltar a esa persona que está andando por ahí? ¡Estamos en Latam! ¡Y eso no nos importa! ¡Uy! ¡Lo acabo de aplastar! ¡No! ¡Se acaba de morir el grupo! ¡No me puedo bajar de la moto! ¡Vamos a ver qué más podemos hacer! ¡Si hay alguna rampa para poder saltar! ¡Gente! Estoy viendo una rampa por aquí. Esta tiene que ser mía. Vamos a ver si podemos hacer caballito. ¡Caballito, espérate! ¡Muy buenas, caballito! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Qué bacano! ¡Uf! ¡Cuidado que me muero! ¡Y acabo de ganar 56 moneditas! ¡Allá veo una rampa! ¿Estás preparado, mi King? ¡Claro que yo estoy preparadísimo! ¡Paparadísimo! Espero no morir en el intento. Deseenme suerte, gente. Aceleramos la moto. ¡Vamos! ¡Dale, mi King! ¡Tú puedes, mi bro! A ver, con caballito incluido. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Sí se puede, sí se puede! ¡Ahí está! ¿A dónde se fue? ¡Uy! ¡Voy a morir! ¡Oh, no! ¡Me morí! Bienvenidos al cielo. Oye, ¿qué pasó ahí? Y mi bro, y no junté la moneda que estaba, creo. Cuidado con la policía. ¡Sin hacer acrobacias frente a la policía, mi King! ¡Está vacío, felizmente! Porque yo estaba haciendo mis acrobacias padrinotas. Vamos a comprarse una motocross. Lo compramos. ¡Ulo! Vamos a customizarlo al toque. ¡Mira esta motazo que lo acabo de customizar! A ver si con esta puedo lograr algunas cosas chíveres. Ya se ve imponente esta motazón. ¡Cucha su máquina! ¡360, mi King! ¡Chala bestia! ¡Ja, ja, ja! Ya me acabo de marear. ¡No! ¡Uf! A ver si con esta me puedo hacer un buen caballito. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Chas su máquina! ¡Vamos a ponerle el caballito! ¡Uy! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oye, con las pies arriba, bro! ¡Estoy en otro nivel! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uf! ¡Lo bestia! ¡Pero soy un terrible! ¡Vamos! También estoy en caballito, ¿ah? ¡Otro nivel, gentita! ¡Otro nivel! ¡A la bestia! A ver, con la de adelante. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡No! ¡Pucha, qué motazón! ¡Mira, hay una mega rampota! ¡Vamos a ver si podemos hacerla! ¡Sus máquina, gente! ¡Tenemos una misión! ¡Completar esta mega rampa! ¡Ahora, dónde comenzamos! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver si logramos hacerla de una! ¡Vamos! ¡Va! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué fue? ¡No, no, 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 no! ¡La rampa está re difícil, gente! Vale, creo que hay que tomar más velocidad. ¡Sólo hicimos un checkpoint! ¡Nada más! Voy a tomar viada un poquito por acá. ¡Mira, el checkpoint está arriba! ¡Vamos a ver si podemos llegar! ¡Ahí está! ¡Vamos a ponerle la moto! ¡Ahora sí! Con esto tiene que ser, ¿eh? ¡Sal, persona de ahí! ¡No me pongas ahí! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Va la vencina! ¡Pero qué basura! ¡La tercera es la vencida, gente! ¡De verdad que está bien difícil, ¿eh? Pero esta vez sí la hago. ¡Vamos! Ahora sí no la puedo fallar, gentita. ¡Vamos! ¡De una! ¡Ahí está! ¡Caballito! ¡Ahí está! ¡Caballito! ¡Vamos! ¡Caballito! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Vamos! ¡Caballito! Vale, parece que necesitamos una moto más fuerte. Vamos a ver otro evento por acá. ¡Uy! Este parece más fácil, ¿eh? Vamos a darle. Ahora sí. Puro caballito nomás. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ve! 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 ¡Pero qué malote que soy! ¡Sí se puede! ¡Cuidado que aquí me bajé de enante! ¡Yo! ¡Ay! ¡Pero qué re malo que soy! ¡Un segundo después! ¡Vamos a darle! ¡Esta vez sí paso! ¡Vamos! ¡Oye, no! ¡Necesito ser veloz! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ajá! ¡Vale! ¡No! ¡Soy bien menso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya su maquinera por acá, viejo! ¿Qué hice? ¡La policía me está siguiendo! ¡Pero qué está pasando la poli! ¡No te lo puedo creer! ¡En qué momento la policía! ¡Uy, no! ¡Me mató! ¡Vendidos ancielitos! ¡Ya su maquina! ¡Qué sinvergüenza! ¡Estoy siendo buscado! ¡Vamos! ¡Se viene la poli! ¡Enfrente de la poli un caballito! ¡Oh, no, no, no! ¡Cuidado! ¡Ajá! Ya no me sigue la poli creo ¡Pero soy un terrible! Vamos a ver otra moto más chévere al unísimo Vamos con la moto más cara de todo el universo Lo compramos ¡Oh, la bestia! ¡Esta no es la Kawasaki, mi bro! ¿Cómo lo ves? ¡Ya su maquina! ¡Qué motazo a la bestia! ¡Esta es una locura, mi bro! Mira, mira, escucha este motor ¡Echa la bestia, mano! ¡Qué rico! Con esta moto tengo que lograr todas las hazañas Mira, acá hay un tiempo A ver si mi causita, el Bob Puede lograr este tiempo A ver, ¡go! ¡Vamos a hacerlo en el menor tiempo posible! Dice Vale, vale, vale ¡Primer checkpoint! ¿Pero qué? Oye, ¿qué fue? No la voy a hacer, gente ¡Nos metemos por debajo del mapa! ¡Chévere! ¿Pero dónde está? ¡Uf! ¡Loco! Bienvenidos al cielo ¡Bestia! ¡Mucha velocidad para mí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el otro? Bien miércoles ¿Tan rápido se mata este bro? Voy a perder la carrera No te lo puedo creer Y el otro checkpoint Que no lo encuentro Ah, vale, vale Aquí estaba ¿Pero qué pasa con estos checkpoints? Me dan la vuelta Todo Ya voy a perder No la voy a hacer ¡Vamos! Uy, paso por encima de ese carro ¡Frename, bro! Vamos, güey ¡Ey! ¡Pero qué ha pasado! ¡Ey! ¡Cómo, piz! ¡Ese edificio! Me queda un minuto Ay, no estoy bien Miércoles No la pude hacer A ver, en frente de la policía Una acrobacia bien chévere ¡Uy! ¿Qué estás haciendo, pedo? Ahora sí Estoy siendo buscado Al toque que la policía me sigue ¡Vamos! En frente de la policía Caballito, ¿ah? ¡Cielos! ¡Qué macizo! ¡Soy terrible, gente! En frente de la policía Estoy haciendo caballitos ¡Jejeje! ¡Se suma que la... ¡Uy! ¡Loco! ¡Va lichorizazo! Un desafío de velocidad Esta es mía ¡Esta es mía! ¿Cuánto? ¡Chazo, máquina! Caballito ¡Qué fruta! Ve No me maté ¡Voy a saltar esta mega rampa! ¡Hola, holo, holo, holo! ¡Vamos! ¡Hola, gente! Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir ¡Caigo, caigo! ¡Uf! Esta rampa quiero hacer Ve ¡Ve! ¡Jejeje! ¿Pero acaso no tienes frenos, oye? ¡Jeje! Esta vez sí la agua Tengo que cumplir los 10 checkpoints Voy a tomar un poquito de viada De antes no la pude hacer Por ser tremendo ¡Becilín! Esta vez la hago ¡Vamos! Salte carro de ahí ¡Vamos! ¡Ve! ¡Ay! No estoy bien ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Caballito! ¡Vamos! ¡Lago! ¡Frena, frena, frena! ¡Pero frena! ¡Caracoles! ¡Jejeje! 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 ¡Ay! Estaba tan bien, gente Un segundo después Vale, vamos por el intento 50 milo Despacio, despacio No te vayas a morir Ahí está ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que no te caigas, mi pro! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Caballito, para llegar! ¡Ve! ¡Qué bruto! ¡Fa un calicero! ¡Ve! ¿Qué estás haciendo, pedo? 20 minutos después Vamos, después de 50 mil intentos esta vez Si la tengo que hacer ¡Vamos! ¡Caballito! ¡Llego, llego, llego! ¡Aaah! ¡La puta de bro! ¡Pero, pero, pero! ¡No te vayas, moto! La moto tiene mucha velocidad Tengo que lograr la hazaña ¡Frena, frena, frena, frena! Vale ¿Por dónde es ahora? ¡Chévere! ¡Ajá! ¡Uy! ¡Uy! ¡Lo que me espera! ¡Un mega saldo mortal! Esto tengo que hacerlo acá Necesito malviada No te alteres, Steve ¡Vamos! ¡Caballito! ¡Llego! ¡Vamos! ¡Uf! ¡No mucho, 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 mucho! ¡Acelera, acelera! ¡Oh, my God! ¡No! ¡Me empotré en el edificio! ¡Uy! ¿Estás hablando serio? ¿Estás hablando serio, bro? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me acabo de empotrar en el edificio, mano! ¡Ya suba! ¡Qué tal loco! ¡Ja, ja, ja! Y bueno Si tú logras hacerla Chévere irá Lunísima Si quieres Elige el juego Lo voy a dejar Abajito En la descripción Para que vayan a verlo Y vayan a descargarlo Y vayan a divertirse un montón Y vayan a comprarse Las motos más chévere Lunísimas De todos los tiempos Yo lo voy a dejar ahí Porque mi bro Ya valió Pepinazo Gentita Y bueno Steve se despide Nos vemos en una próxima Opportunity ¡Chao, fin!